Hola cine fanáticos y fanáticos de Peaky Blinders, bienvenidos al resumen del penúltimo capítulo, el capítulo 5 de la sexta temporada de Peaky Blinders. En episodios anteriores le revelaron a Tommy que tiene tuberculoma y que es incurable. Dentro de un año no podrá ir al baño solo y todas sus facultades físicas se van a reducir. Este episodio empieza con Tommy caminando con un buen rock y en típica cámara lenta al barrio chino donde la noche anterior Arthur hizo destrozos para conseguir un poco de su sustancia favorita. Al llegar a la tienda Tommy pone una bomba sobre una silla y pide un poco de té. Tommy le dice al que atiende que le dé toda la sustancia que tenga mientras le sirven el té y el tic tac de la bomba sigue sonando pero la chica que le sirve el té cree que no es una bomba de verdad. Cuando la sustancia llega Tommy dice que eso es muy malo para la salud y que de ahora en adelante en esa tienda solo está permitido vender té, cigarrillos y pastel. Tommy pide que les informe a todos los comerciantes que de ahora en adelante ya no habrá más de esa sustancia. El sale y la chica dice te elige que no le da una bomba leal pero... Le dice a un policía que de ahora en adelante vende el polvo está prohibido. En el pub se reúne con Eida quien se entera que la bomba fue idea de Tommy. Se preguntaban por fin pues aquí está después de tantos capítulos presentando a Mary su esposa a la familia. Parece que estaba ocupado buscando una esposa y por eso no apareció. Quien también aparece es el hijo no reconocido de Tommy pero bueno Tommy llega para cambiar esa situación y lo presenta ante su familia como su hijo. Lizzie obviamente no está muy contenta pero Tommy dice que Erasmus o Duke como se hace llamar el tendrá que ganarse su puesto en la familia como todos los demás, cosa que ella tiene un poco adelantada porque pues es un ladrón. Todo lo que Tommy quiere hacer es enmendar errores y ahora más que sabe que le queda poco tiempo de vida. Arthur le ofrece a Duke un desayuno Shelby pero el chico dice que no bebe alcohol, tampoco sabe escribir así que va a comenzar limpiando la tiza del tablero en la oficina de apuestas. De camino a allí, Arthur y su nuevo sobrino hablan y Duke no tarda en demostrarle que puede robarle el reloj sin que se dé cuenta. Tommy en la iglesia se reúne con Linda, la ex de Arthur con el fin de convencerla de que perdone a Arthur. Ella no desea hacerlo y dice que para perdonar está a Dios. Tommy le dice, sabes, conozco que tienes una fundación y te voy a donar 10 mil libras esterninas a cambio de perdonar a Arthur y cuidarlo. Ella acepta pero dice, no voy a dormir con él. Luego nos vamos a Liverpool, allí llega Tommy a hablar con Stack, el empleado que le había robado mercancía y que tuvo los huevos de encarar a Arthur. Tommy le da el dinero en agradecimiento por hacer que Arthur reflexione. Le dice que pronto vienen armas al depósito y Tommy quiere que se encargue de cuidar esa mercancía. Además, dice que planea cambiar la línea de suministro a Liverpool, donde él se encuentra. Es decir, la bodega que él maneja va a ser una de las principales, eso es más mercancía y más dinero para quien la administre, obviamente. Eso con la premisa de que no lo siga robando. Antes de irse nuestro psicólogo, le dice que puede ser un hombre normal y dedicarse a su familia, pero que sigue en el negocio y haciendo favores. Tommy le dice, de forma un poco didáctica, que lo hace por una sola cosa. Por el poder que siente al ser Tommy Shelby y tener el control de todo el negocio. Finn habla con Arthur, le dice que Tommy está en Liverpool y que él debe tomar el control de las apuestas mientras Tommy no está. Finn dice que hay un árbitro que amenaza con ir a la policía a denunciar lo que están haciendo ellos, pero Arthur no le importa y sigue leyendo su biblia. Pero luego pide que traigan al árbitro para que él se encargue. Mientras tanto, en un hotel, Tommy está tirando con Lizzie y cuando termina, habla de su hija y de que está ahí con ellos siempre. Incluso, bueno, en fin, ustedes me entienden. Lizzie se extraña de que antes, cuando tenían relaciones y terminaban no hablaban, Tommy le confianza que Jack Nelson se quedará con los Shelby un tiempo. Luego, Lizzie dice que sabe que Tommy se arrepiente de ella. Tommy dice, sí, me arrepiento de haberme casado contigo, pero lo hago porque te he hecho sufrir y te he compartido parte de mis maldiciones, pero te amo. Lizzie le reclama que parece que Tommy le quisiera decir algo, pero que él no ha sido lo bastante claro. En la casa de apuestas, se reúnen con el árbitro, quien sigue amenazando que después de reunirse con ellos, irá a la policía a denunciar sus negocios sucios con las apuestas. Arthur le dice, oh, sí, llámalo si quieres, es más, toma el teléfono, pregunta por Moss, el comandante de policía. Él se beneficia de las apuestas que hacemos aquí y hará con tu denuncia lo mismo que Gorgory. Bueno, no dijo eso, pero más o menos así fue. Le ordena al árbitro pitar un penalti falso, pero él se niega y dice que si la policía no le va a hacer caso, se lo va a decir a los periodistas y que no les tiene ningún miedo. Empiezan a cerrar las cortinas de la oficina y el árbitro dice, ¿qué? ¿creen que una paliza me hará cambiar de opinión? Y Arthur dice, lo sé, pero ¿quién te dijo que solamente te íbamos a golpear? Arthur le ordena a Billy eliminar al árbitro. Sería la primera persona a la que Billy mata y por eso no quiere hacerlo, pero al final lo termina degollando. El hijo de Tommy, que estaba allí, decide irse mientras Billy se queda llorando, arrepentido de tomar una vida. Mientras está llorando, llega Jack Nelson quien de manera muy amable mientras con el cable de fibra le corta las bolas a Billy le pide que sea un informante para él y que todo lo que pase con los Shelby se lo cuente a Jack. Es más, le pide que le entregue a Arthur mientras la gente de Jack va por Tommy y se va de ahí mientras Billy se queda llorando por sus bolas, ahora sí que llore por algo. Arthur está en casa cuando llega Lizzie y empiezan a orar juntos en camino a su nueva recuperación. El pequeño duque ha hecho de las suyas, se robó un carro y también robó dinero de la casa de apuestas, eso lo hizo Duke porque quiere escapar de los Shelby después de ver lo que le hicieron al árbitro. Tommy dice que no hay problema y le ayuda a conseguir lo necesario para irse, pero de cierta manera y hablando con él, termina convenciéndolo de que se quede demostrándole que él es su verdadero padre hablando de la historia de un viejo reloj. Luego Tommy se reúne con Diana Midford, la esposa de Mosley para pedirle que use las influencias que ella tiene con la familia de su ex esposo para que lo ayuden con un proyecto de vivienda que él tiene, luego de eso terminan revolcándose Tommy y Midford, sabía que esto pasaría tarde o temprano. Luego vuelven las visiones de él en el aliviando a todos sus seres queridos muertos, mientras en la cárcel Michael sueña con su madre Polly, más bien recuerda cuando ella descubrió que habrá una guerra en esta familia y uno de ustedes morirá. Lizzie nota que Tommy está tomando pastillas y le pregunta a él por eso, él le da vueltas y no le responde y ella sabe que algo sucede, le dice que cuando él se sienta listo le cuente, él dice que lo va a hacer pero luego. Durante la cena con Jack Nelson hablan del viaje que Tommy hará a Canadá para cobrar el dinero de los negocios que están haciendo, pero Lizzie no está de acuerdo con que Tommy viaje. Luego, de sorpresa, llegan Mosley y Midford, llegan sin ser invitados, ellos solo quieren saber si Nelson le dirá al presidente lo que ellos quieren que le diga, que el fascismo es la mejor opción para evitar la llegada del comunismo a Inglaterra. Ah, ¿y recuerdan cuando Lizzie le dijo a Midford que se había tirado a Mosley hace algunos años? Pues Diana le devuelve el favor, le dice, ¿qué fortuna tienes de tener cada día lo que yo solo he probado una sola vez? Ush, en fin, y obviamente Lizzie se enoja y se va de ahí. Mosley se ríe porque él quiere que Tommy termine con Lizzie ya que no le parece una esposa adecuada para el proyecto que quieren hacer en el país y que ella no lo merece. Tommy dice, sí, es cierto, ella se merece a alguien mejor que yo. En la cárcel llega un representante de Jack Nelson y le dice que está listo para liberarlo, pero que todo depende de una respuesta. Si dice que sí, lo liberarán. Si dice que no, pues no. Michael dice, no me tiene ni por qué preguntar. La respuesta es sí, sí, quiero matar a Tommy Shelby. Y así termina este capítulo. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.